¡Huechipirón! ¿Qué tal amigos? Me estoy cortando aquí, una sandía. Bueno, ya hacía tiempo que nos tocábamos el malecán y esta tarde dije, bueno, vamos a darle aquí un poquito de caña al malecán y vamos a ver qué están, ¿no? Siempre me estoy liando con este mando, estos mandos son una mierda, pero bueno, aunque sea, van a hacer apaño, ¿vale? Porque un mando de Xbox me va a costar bastante. Bueno, pues estamos jugando en 150, ¿no? ¿Y dónde nos quedamos? No hemos jugado. Me han recomendado diferentes personajes, ¿vale? Y me han dicho que, por ejemplo, yo estoy bastante bueno o, no sé, Peach, Toad e incluso Mario, pero vamos a variar, vamos a variar porque siempre estoy cogiendo Wario y vamos a coger a la princesita, oye, la princesita, que también, yo creo que la manejaba más o menos allí, más o menos allí. Oye, qué luz más allá me está dando aquí de la ventana. Bueno, nos hicimos la Mouserun Cup, la Flower Cup, y nos queda, bueno, la Star Cup y la Special Cup. La Star Cup tiene pantalla generalmente chula, ¿vale? Como el Wario Stadium, que es una de las pantallas que más me gusta, y esta no sé si se va llegando a hacer masterizar, no me acuerdo. Pero tiene una cosa muy curiosa, que hay un salto donde, si te usan un rayo, el castro top para abajo, está genial. Luego la Cherberland, que es la pantalla típica de hielo, está en Nifunifar. La Royal Raceway, esta que se remasterizó en la Wii, si mal no recuerdo. Y el Bowser Caster, que el Bowser Caster de esta, de Mario Kart 64, es muy chulo, me gusta bastante. Y este creo que se remasterizó en la Nintendo DS, me parece. Ah, pues ya no me acuerdo cómo era para hacer, ¿qué recuerdo más? Bueno, pues vamos a ir probando. Yo como juego de tanto en tanto, pues, a ver, creo que era este, ¿no? No, este, este, vale. Yo es que me lío aquí el X, el X. Mira que lo dije antes en el otro vídeo, ¿vale? Bueno, pues aquí vámonos. Aquí te puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Aquí te pueden dar por todos lados, te pueden poner el culo con una banderilla de cricket. Y cuidado con la gente, con lo gordo, ¿eh? Con el Donkey Kong, con el Wario, con el Bowser. Te ponen los culos calentitos en un momento. Esta parte es bastante larga, ¿eh? Bueno, si mal no recuerdo, esto se puede llevar aquí un grato largo. Uh, es un pato mareado. Vamos a intentar coger, uh, ahí nunca lo cogemos nunca. Ah, y aquí lo derrapé, es más raro que lo que este. Uh, vamos a trasero, en tampoco es que sea un mal puesto, pero bueno. Nosotros tenemos que ir siempre por el primero. ¿Os acordáis que siempre decía que el primero se ha buggeado porque salía así como si era invencible? Pues, no, yo creo que soy un manco, pero bueno. ¿Cómo era para coger? Uh, pero ¿cómo era para ponerme en el culo? No está para quitar, es muy claro. Ahora, está puesto en el culo. Uh, esto, esto, esto es lo que queda bueno. ¿No ves? Esto debería estar en todo el mar de acá, porque es brutal. Ponerte la conchita de pincho en el culo, ¿vale? Y matando a todo Dios. Nada, ahí está el mar de acá. Podemos ir guardando esto, ¿vale? Y usarlo, bueno, las manos como delante no se la pierdes, pero esto en el culito puede con todo. Uh, esto sí que vuelve también. Vamos a usar esta llave. Ay, se ha chocado. ¿Qué por qué? ¿Qué menuda mierda? Mira, esto es lo que yo decía antes. Si usamos aquí... Mira, mira, ya sé cómo me va a caer. Mira, ha caído. Creo que no es ha caído. Si lo usan en un momento exacto, se cae justo abajo y tiene que dar otra vez toda la vuelta. Queda genial, la verdad. Uh, mira el Tou. Lo voy a poner con un Tou a la cabeza ahí, buena. Hombre, si ganan Tou es como si hubiéramos ganado nosotros. Porque es de... De sopa de Tou. Bueno, si yo tampoco... Si voy a pegarme a esos conchazos, sí, no sé. Ya no viene. Una pantalla muy chula. Con un estadio, un saliento, ¿no? Que parece un estadio de los típicos de... De BMX, lo que se llama. O de la bicicleta, ¿verdad? Parece eso. Uy, que hace todo. Me estaba esperando. Es que todo es buena gente, en verdad. Y él se va esperando. Y bueno, vamos a ver si no da problema. Uy, me voy a tirar. Ay, que le he dado... Ay, que esto está muy mal situado el control. Lo tengo que poner mejor. Nunca me acuerdo de cambiar el control. Tengo que decir un asalturo, ¿ves algo? Mira, hace un poquito de turbo, ¿eh? Cuando está en naranjita, sí. Lo que pasa es que es difícil de... De maniobrar con esto. A ver, esto es masculito. Perfecto. Ya lo puedo lanzar a la bicicleta. Uy, que chocazo, me tío. Pero la máquina no deja de arpa, ¿no? Yo creo que aquí en este mario cambios no deja de arpa. Ok, tío. Uy, el Tougex es aquí como este. No. Mírenme, pero es que hace unas cosas más garras. Y mira, a ver si. Fue nada de vuelta aquí, como un loco. Qué cago. Mírenme, ¿qué se está dando vueltas? Mírenme, pero... Fue nada de vuelta solo. Esa con el YouTube, pero que lo hago, pero... No está apañado aquí, la gente. Yo creo que mejor, da tartito que... Uy, ¿te quiere comerte? Lo comió. Es que cuando tiene hambre va directo. Es como un imá. En vez que está en la conchita o en la víctora, ya va directo a por él. No puede hacer nada. La canción me encanta también. La canción muy animada. Y creo que vamos a quedar primero, ¿eh? Si nadie nos jode. Uy, detrás... No está, hay uno que está pisando los tolones. El Tougex, el Tougex, el Tougex, el Tougex. Me cago en la mano, me cago en la mano. Ah, no, que queda otra vuelta, ¿verdad? Yo creo que es la última. Es que ya digo, esto es muy largo. Creo que ya tenemos ya tres minutos y medio de fase. Uy, el Tougex, que va a volar. Volar, volar, volar. Me cago la mano, el Tougex. Una cosita roja no vendría bien ahora, pero vamos. Aquí como estáis viendo... Uy, perfecto, perfecto. Tenemos el nabo protector, ¿vale? Y una conchita sobre protector también. En cuanto adelante uno la comete con pan. Uy, no, cuando derrapa se endereza. Cuando derrapa, ¡pring! ¡Pring! ¡Cosa un montón! Yo es que a la Pish le digo también ¡pring! ¿Vale? A la Pring. O la Pingu, ¿cómo es? ¡Ping! ¡Uy! ¡Uy, como pide! Se tiene encardado. Yo sé. ¿Qué hago ahora? Y mire que me gusta yo, sí, pero... Madre mía, la que ha comido. Uy, no vaya a hacerte aquí. No vaya a ser loco, ¿eh? Yo todavía la puedo liar. Es que cuando pegase a Tito, no sé por qué muchas veces va para al lado. Solo. Ahí está loco, sí. ¡Uy! La Pring, la Pring, y yo la... Esto... ¡Uy, Dios! Otra vez mareado, tío. Un pato mareado, Ricardo. Se ha comido todo el morconazo. Madre mía. ¿Ha visto las teles de arriba que aparece nuestro personaje? ¡Qué rapido! ¡Uy, que mire, por ahí... Mi amigo el Poster. Está adelantando 150 aquí. Mucho más difícil que otro mareado. Debo estar adelantando todo ya como esto oscuro por aquí, ¿no? Yo espero que no me haya lanzado el Jardín. A mí no, me van a joder la partida. No, no, no. Ese salto es milagroso. Incluso con una concha azul, ¿vale? O con una red oja. O una verde, incluso. Si le dan el momento exacto, te lo cargamos. No, 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 no. ¡Ah, Dios, que me va a adelantar el último tramo! ¡Toma! ¡Ah, que vienen los dos aquí! ¿No? Venían los dos ya prácticamente a ganar. ¡Ay, Bowser y Toad! ¡Me cago en la mano! Han tratado casi al mismo tiempo. Yo creo que los separan décimas de segundo. Madre mía. Bueno, nuestra mejor vuelta cual es así. ¡Ay, que tengo que apuntar los puntos, chicos! ¡Me cago en la mano! Yo no me acuerdo ya ni donde tengo aquí el cuaderno. Aquí. Nueve puntos, la primera entrega. Madre mía, gente que... Fijaos la que estoy a mano de ahí. Aquí, copa flor. ¿Esta cual es la copa estrella, no? Vamos a apuntar aquí. Copa estrella. Nueve puntitos. ¿Está bien, no, chicos? Vamos a empezar. Esperamos que sigamos a las raíles, ¿no? Nueve. Nueve pon. Ahí está. Bueno, pues... Vamos a la cual era la Dielo, ¿no? ¿Me parece? No voy a ver. Sí, la Dielo. Esta... También... También tiene unas zonas peligrosas. Es una estrella, creo que era, ¿no? Ah, no, esa no era la estrella, ¿no? Uy, qué... Uy, no me ha salido la velocidad. Aquí es que... No, en la Super Nintendo creo que había una pantalla de Dielo en forma de estrella, ¿no? Me parece que lo he echado en el medio. No, perdón. Uy, es que no me dejan ir, no me dejan ir, no me dejan ir soltando, si yo van a saco. Uy, vienen aquí cuarenta. Y qué va a ver. Uy, vamos a bargo, ven en el topo bargo. Y yo también, ¿habéis visto el... El fantamita no solo sirve para robar, sino que también te vuelve indisible? Y no te da los hostiazos, pero en esta ocasión me van a dar los hostiazos de ti. Uy, ¿otro fantasma me ha tocado? Mira, ¿cuántro fantasma me ha tocado? Uf, esta zona es que es crucial, vamos, esta zona es crucial. Mira cómo estoy jugando, ¿eh? Con estos dos. Uy, ¿qué vamos a coger aquí? Una preguntita. Ay, ay, buena, 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 buena. Conoce... Uy, u, 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 que estos quieren comer... Mira, que se los dolen indisibles, ¿me? Se han transformado en los dos indisibles, ¿me? Adiós, biche. Uf, no están tocando vivas, cojones. Toma. Pinga ahí, dale un pinga buena ahí. Uy, el poce sacuido ahí... Mojone por partido 2. Vamos. Ahí está el Paco, prendo, ¿no? Uy, esto va a venir de lujo. Ay, pero ¿qué hace pingüino? ¡Avanza, avanza, pingüino! El pingüino no avanza, chico. Madre mía, esta partida nos va a dar por todos lados. Yo creo que voy a coger las curvas aquí abiertas, por si acaso nos duele el mojone. ¡Uy, qué montón de mierda nos ha tocado! Vamos a poner los curvas aquí a todos. Anda, pero me estás chocando. Tenemos que ver a alguien, si no... Como no me hagan más a nadie... Uf. ¡Uy, qué montón! Estamos llenos de consencio. Fijaos. La que está muy ligada de consencio. ¡Mirnos esperando ya de aquí! ¡Uf! ¡Toma! ¡Qué progresiva! ¡Y las cosas! ¡Va! ¡Y las cosas! La cosa tomamos el culo. Ya los primeros no podemos coger, de buena vista. Vamos a darle. Un Invencible o un Radito... Algo de eso no me ha terminado. A mí que nos vamos a tener que conformar con el tercer puesto. Un Invencible o un Mínima para donde va. Se podría cambiar el Mínima para este, ¿no? Bueno, da igual. Ya lo dejamos así. ¡Uy, uy, uy, uy! Yo es que lo vivo esto, ¿eh? Yo lo vivo. A ver si le podemos dar al cabrón ese. Es que está culero. Ya no le da tiempo a dar a vida. Bueno, chicos. Tercero. ¡Uy, aquí está! ¡Vale! ¡Uf! ¡Me cago en la mano en el último momento! Pero no hemos conseguido tres putitos que le damos. Bueno, ya... Bueno, no había dado por perdido porque la anterior copa a la flor... Empezamos muy mal, fatal. Y después el primero. Así que, bueno, vamos a ver cómo va la clasifica aquí. 12 por Toad. Empate, ¿eh? Empate con Toad. Vamos bien. Ah, por Toad, señor. Lo siento, Toad, eres de este canal, pero... Aquí... Siempre hay que luchar por el primer puesto. Pero no está. Y más en este Mario Kart, que solamente consigue punto los cuatro minutos. Bueno, está la pantalla de Peach, ¿no? Creo que tiene un super salto. Y vamos a ver si no... Si puedo usar... No, no me sale, no me sale. Bueno, pues... ¿Vamos? Ya están por aquí en otro punto. Mi misión es poner el culo tiezo a... Bueno, a... Yo sí también y lo quiero. Pero a Toad, sobre todo. Que va el tío ahí... Muy embarado. Y no puede ser. Ya queda muy poquito, chicos, para Mario Kart 8. Como ya sabéis, aquí en Sobatou, pues... Vamos a hacer ligas a diario, casi. Como... Que quita demasiado, sí. Vamos a jugar tanto las copas, ¿vale? Voy a volver a hacer las copas, aunque ya lo hice en Mario Kart 8. Joder, qué no podía. Pero... También me gustaría hacer las copas aquí, en Switch. A ver cómo me va. Y así podemos también un poco comparar, ¿no? Jugaremos un 200 seguramente. Las copas, y luego en online... No sé si igualaremos algunas 200, unas 350. Ya veremos cómo va la cosa. Uy, mira que están lanzando ahí mojones, por todos lados. Aquí empieza, exacto, y yo puedo saltar. Increíble. Uy, vaya, vaya, vaya. Uy, esto va a efectuar el saco. ¿No está ni entre los primeros? Uf, estoy poniendo el culo aquí lo más interesante de este cosito. Otro que le va a poner el culo, gente. Vamos. El cuarto, pero ya los primeros se está yendo, ¿eh? Es que una vez que se va, ya los primeros ya... Difícil, ¿eh? Difícil de coger. Pero bueno. Vamos a seguir intentándolo. Uy, ya me da tipo ni lanzar a coser. Ya, yo sí los quiero comer, tío. Sí, yo sí. Yo sí como tiene la lengua muy larga, porque le gusta comer. Uf. Le gusta comer punta pala. Eso es así. Es que voy directa. Es que ella, yo creo que es mi... Vale, ve un nabito y dice, uh, un nabito va a ver. Esto tiene una pinta excelente. Ya, lo pongo. Y ya, ese no lo va a comer. Uf. Y nos queda, nos queda poquito, ¿eh? No me puedo dormir a un labrele. Ya, no sé. Esto es bien que está allá, porque tampoco hay... Uh. Está guay porque aquí en ese bufo, ¿vale? Le sale una especie de palometa. Ahí como se viento. A los lados del carro. Y te da tanta gracia. Y te dice, uh, y por favor, tiran puas. Para poder perdir ahí. Y extrair el pojo por culo por ahí. Vamos a esto. Ya, eh. Lo mismo uno tenía Invencible por ahí. Eh, oye, que está este cerca, ¿eh? Atentido, podemos caer. Podemos hacer. Uh, el Yoshi. Uh, me mató. Bien, el primero. Si no nos da mucha paliza o si no hago tontería, pues podemos quedar el primero. Pero todo dependerá si me sale una carrera redonda o no. Vamos a ver. Empezamos bien. Si nos ponemos con el culito aquí, esto, esto da alegría. El culito da alegría o no se protegemos con su arrebal. Si me adelanta, toma por culo. Vamos. Por lo menos este me recalma fácil, ¿vale? Ya, ya os recordáis cuando jugaba en el Super Nintendo. Que me andaba por todos lados. Pues toma ahí. Pum. Vamos con el culito aquí. Anda, esto no nos protege el culo. Pero bueno, vamos a guardar esto porque si acaso no nos da. Pues podemos levantar. Uy, yo sí mismo ahora comí. Ahora estamos hombros. Que perfecto es. Vamos a gastarlo aquí porque total. Ahora vamos a coger tontería abajo. Y pegamos un saltito aquí. Y... Pum. Joder, un poco más no coge ni pregunta. Esos saltos son increíbles. Uy, hasta que va a ser. Toma. Ha comido dos. Ahora comemos un por dos. No quiero uno, no quiero dos. Dios. Me he metido por aquí, por aquí. Uy, menos mal. Le vamos a ventajita. Lleva un poco de ventaja, señoras y señores. Creo que vamos a quedar primero. Sí, ya quedó. Muy bien, muy bien. Tercera vuelta y atención, Tou, que se ha ido bastante atrás. Y esto nos da un pelín de ventaja para conseguir el acupador. Nueve puntos por quedar primero y la apunta aquí. Perfecto. Y nos queda una fase. Nos queda una partidita. Ya, esto me da un respiro, ¿vale? Porque, fijaos, Tou era el que estaba más cerquita. No sirve a ningún punto. Zero points. Y Yoshi. Yoshi está acercando también, pero bueno, tiene menos. Ya le sacamos bastante. Así que, no problema. Yo creo que va muy tranquilito. Pero bueno, si podemos conseguir nueve puntos, pues mejor que mejor. Esta, pantela de Bowser. Una de mis pantelas favoritas, ¿eh? Me encanta. La verdad es que Nintendo 64 tiene muy buenas fases. Uhhh, qué velocidad. No sé ni cómo lo he hecho, pero con una velocidad ahí de lujo. Mira los dos capítulos. Aquí son azules, ¿eh? Uy, esto nos va a dar una extra de velocidad. El da pito aquí en un pool. El problema de esto es que, fijaos, ahora viene el mierda esto. ¡Oh, Dios! No me encuentro de shock. Ahí empieza a ir a un loco. Y con otra plaza, te pasa como que culo. Eso es... Eso es así. Aquí hay que frenar un poquito, ¿eh? Porque, no. Yo no estoy a lo frenar. Uy, uy, uy. Aquí, este puentecito es milagroso. Ahí te pone una colección de nado. Uy. Y lo manda todo Tomás Rito. Como diré, yo sigo estando procurando. Mira, hay que quedarte los cuatro primeros, al menos. Uy, mira todo. Todo, ah, me ha cogido la remaja ahí. Ay, cabrón. ¿Pongo una preguntita? No, por la pregunta encima te comes nado. ¿Qué cara con la mamá? Es que la falta de voz siempre ha sido tremenda. Mira, cabrón. Este puente me pregunta farto ahí. ¿Qué quiere? ¿Qué está ahí la por ahí? Y yo me quito todas las preguntas, tío. Este... La inteligencia artificial de este mercado es... Tremendo. Mira, esto va. Esto va a ir ya. No, esto va a ir todo. Este es el problema ahora aquí. Uy. No ha cogido bien, no ha cogido bien. Con los tablos de capíncudo, tío, jico. Vamos bien. Pero como... ¿Qué tal? Adiós. Adiós. Mirado en la madre. Uff. Vamos. Bueno, queda otra vuelta todavía, ¿eh? Que no cunda el pan. Pero con la pregunta, hombre. Tan más recantado. Ya está todo el mundo aquí, ya. Bluto culo. Uf, bozo con los cubos. Ya verás. O sea, es lo malo que te puede... Lanzar una mierda y te la comes como... Oloré, como agua de nalto. En este caso me comí un pedazo de nalto. Y ahora viene. Esta partida no está yendo, pero man. Va tan. Man, no. Lo siguiente. Pero bueno, a ver si se frena alguno, ¿eh? Uh, esto no va a venir de luz. Vamos a empezar a darle por culo este. Ahí. Esto vuela que da gusto, ¿eh? Uh, Mario también ha duele un montón. Uh, esto no va a venir, esto no va a venir. Perfecto. Esto no va a venir. Perfecto. Uh, uh, uh. ¿Pero dónde está primero? Mira el mapa, mira el mapa, ¿dónde está? Está le quito carajo ya, ¿eh? He tenido que frenar ahí para no comerme la mierda, pero este no va a comer. Este no va a comer, tío. Hay que buscar un... Un astral. Ah, no, le está frenando ahí. Por favor. Se lo come. Bueno, ya todo lo puedo abrir, pero los que vengan detrás mía me van a comer toda la mindanga esta. Pero yo no creo que me ha adelanté nadie, bueno si me da un ponchazo es hiper. Vamos a lanzar esto y vamos a poner esto aquí para hacer lo que quieren, perfecto. Bueno, segundo puesto, 6 puntitos, no importa porque quedamos en el primero. Bueno, yo creo que sí, que saboreamos todo lo que viene siendo la Copa de Oro, que es que cuando se juega bien, todo viene mejor. Lo que iba a comentar de este juego de Mariel 64, como sabéis cuando tú consigues todas las Copas de Oro en 150, no sé si en 100 también, pero bueno. Se activa la Copa Espejo, son circuitos al revés. No creo que lo jueguen porque queda muy corto de tiempo, ya mismo está ahí Mario Kart 8 y Deluxe. Ya sabéis que voy a grabar muchísimos vídeos, incluso si queréis jugar cooperativo conmigo, contra los appos, contra los americanos, contra todo el mundo, ¿vale? Pues también me podéis dejar un mensajito y podemos quedar. Como siempre digo en muchos vídeos, estoy casi siempre en el grupo de Discord, ¿vale? De Switch Party, un grupo bastante ameno, que hay jugadores también de Nintendo Switch que juegan varios juegos. Y os podéis unir, como siempre la invitación la tendría bajo la cadena de descripción. Y nada, vamos a ver la Copa de Oro, que efectivamente hemos quedado en el primero, el segundo es Dote y tercero Jochi. Nos ha quedado en la clasificación de esta Copa Estrella, fantástica, la verdad es que ha sido una espajera bastante buena. Sí señor. Que lo ha llevado, joder, más de 20 minutos, ¿eh? En el vídeo, sin vídeo larguito, la verdad es que las últimas copas son bastante más largas que las primeras, que dura sobre el cuarto de hora nomás. Sí señor, vamos a ver el grito de la Peach. Me ha gustado, yo creo que vamos a cogerla para el final también, hasta la buena. Lo malo es que se marea un poco, con no todo nada, porque bueno. Sí señor. Ya, piquicare, dice. Muy bien, Peach. No se entienden en nada. Bueno chicos, nos vamos a despedir aquí, ¿vale? Ya hasta el próximo vídeo, que es la última Copa de este Mario Kart 64. Así que nada, la Copa es especial, ¿no? A ver cómo nota. Un abrazo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Uy, no me ha salido, espera. ¡Ah! ¡Gracias!